La vuelta a las clases presenciales está suponiendo un gran reto para los centros educativos. Los meses de educación online nos han enseñado mucho, pero ahora también somos más conscientes de la necesidad de la educación presencial. En países como España, Brasil o Costa Rica, los centros educativos de la red Educar ya han regresado a las clases presenciales. Y en el seminario web del próximo 25 de noviembre te ofrecemos la oportunidad de conocer más de cerca cómo ellos lo están viviendo. Te esperamos en este encuentro online para seguir compartiendo y creciendo como red educativa. ¡Gracias!